El. 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 Patrick Fellner. Samuel Conayé. Jason Smith. Aquí viene. Ya ha perdido. Bueno, ya hemos hablado con Alex de todo, ahí va, ya se lo llevan, ahora en medio ahorita empezarán. ¿Qué pasa, Mike? En la segunda ronda estaba, en la segunda ronda estaba, ala, me pesa todo, encima cuando estaba así, ya estaba pensando, va, estos hijos de puta y así estarán los cojones. Vamos a introduce you guys to the next event, the second cut, where we're going to take you guys from the 75 to 50, this will be the last big cut of the weekend, and then we'll go down to smaller cuts throughout the weekend. They go right to work, and these are the lucky athletes that made the first cut, and now we're into the event number two, known as the... And I'm over here in lead number 35, Navy Tank, Orange Short, moving into his final... Venga, no seas marica. ¡Ah, los huevos! Pero tú no les ves en los vídeos que se meten como hombredones. ¿Por qué se me tapan, tío? Me arden los huevos. Bueno, aquí estamos, me han quitado la pulsera ya, cosa que me parece fatal, yo casi casi debería poder seguir con algún otro atleta, es broma. A ver, Alex, por ahí... ¡Ah! 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 ¿Estás... ¿Estás... ¿Estás humbido o está bebiendo con cervecita? ¡Qué! ¡Qué! ¡Increíble! ¿No se me lo puedes diciendo que estás humbido, que te estás bebiendo con cervecita? ¡Felica! ¡No parece ahí, no? ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Y cuidado que está la vieja el visillo ahí también, eh! ¡Asomada al final! ¿Qué es eso? ¡Somada al final!